Venimos aquí a la Lowe's Que bonitas decoraciones hay De navidad ya Miren el arbolito este en blanco Se mira bonito Este con nieve Este con nieve Que bonitas decoraciones Mira mi perro Este es un perro más oscuro Es como los chatos Estos se miran bonitos Ay mira este que bonito Ay vale 100 Está bonito Un pavo real Mira aquí está un perro Oh está suelta las patillas Parece chucho En gris Ah mira esta si parece la tutu Nomás que está en café Ah ya se vendió Está bonita la decoración El venado Muchas decoraciones Más arbolitos de navidad Miren aquí vamos a empezar Otro proyecto Aquí andamos comprando en el Lowe's Ladrillos De uno De uno Y aquí está el otro Llevamos arena Piedra de lava Ya luego les vamos a enseñar Que va a ser este proyecto Vean para esto quería yo Estos ladrillos Que van a ir aquí Alrededor de esta palma Y acá también Este lado Aquí hay otra palmita Que apenas se está componiendo Yo le había puesto piedras Y ahorita Le vamos a poner Sus ladrillos Para que quede ya bien hecha Y no se siga deshaciendo Y acá Miren ya va a empezar a escargar Pero tiene que sacarle tierra ¿Como cuánto dijiste? Poquito nomás Y hoy vamos a poner Estos ladrillos Miren Va a ser un Fire pit ¿Como se llama en español? Una noria de fuego Ya quedó la primera Miren La primera jardinera Ahorita le vamos a echar Ahorita le vamos a echar más tierra Y luego le voy a echar esta madera Molida Y ya va a tener otra vista Acá nos hicieron falta Ladrillos No nos alcanzaron Pensamos que si nos iba a alcanzar Pero no Van 13 ladrillos Por cada vuelta Aquí nos faltó uno Nos va a faltar la otra Cueda de arriba Mañana vamos a comprar más Y así va Acá Ramón Tiene que escarbarle un poquito aquí Donde va a sentar Los otros ladrillos Nomás que sale mucha piedra Miren toda la piedra Que está sacando Está duro Aquí ya le echamos arena Compramos dos costales ¿De cuántas libras era? No sé La tiene que aplanar bien Es para nivelar ¿Verdad dijiste? Está mojada Está mojada ¿Para qué peces? Y allá tenemos a la luna Porque anda de vaga Y ya se espinó las patas Muy cabezona ¿Cuántos dijimos que iban a ir abajo? ¿Diez de edad? Para hacer la vuelta Aquí ya está Miren La primera vuelta Diez ladrillos Miren qué bonita Se ve la luna Ya está la luna Hoy llegamos Y estaba haciendo más aire Ya se calmó ahorita También me puse a lavar mis cortinas Ya se secaron Con el airecito Bueno vamos a seguir aquí Ahorita que acabemos Les enseñamos Miren ahí está Ya terminado Fueron cuatro hiladas ¿Verdad? De diez cada vuelta Y ya luego aquí adentro Todavía va a llevar Una piedra de lava Lleve la arena Luego la piedra Y ya ¿Verdad? ¿O qué le falta? Falta el aro de metal O el aro de metal Vale 115 dólares Lleva un aro que va aquí En esto de aquí Esto de aquí así Todo en la orilla Y entonces sí Vamos a asar aquí Un pedazo de carne seca Con leña Nomás que no compramos la leña Se nos olvida Para calarlo Aquí ya le va a echar la lava La piedra de lava roja Nomás que No se mira mucho Porque ya es noche Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí Me explica el señor Jardinero que anda aquí Que tiene que quedar Esas aberturas ahí ¿Verdad? Para qué Para qué Para que arriesgue Y la lumbre Y lo haga humo La piedra es roja Ahí está ya ¿No le faltará más piedra? No Ya trajimos la leña Miren Ahí está ya la leña ¿Este de qué árbol era? El árbol que estaba afuera Oh, del que se tumbó el aire ¿Verdad? Ahí ponga la azar ya Una tutuazada aquí No te vayas para allá Hubo una falla técnica Era la arena Pero luego le teníamos Que echar esta piedra Miren Este montón de piedra Que está aquí Y luego Después va la lava Con razón Se me hacía muy Como que faltaba algo Vamos a tener Que sacar esta piedra Ya miren Ya le he hecho Una parte De la piedrita Esta chiquita Y arriba Tiene que ir Esta al lado Esta piedra Ahí está Parece que ya quedó Pero ella se ve más altista Se ve faltaba lo que a piedra Un ladrillo se fue ¿Eh? Un ladrillo de goleso Tiene de arena En piedra Vean que noche Tan tranquila Apenas ahorita Y aquí pasaron Unos cuantos carros Cuatro carros Nomás Miren como se mira El cielo Ya todo está oscuro Miren Ya nomás Las luces De las casas Que hay prendidas Los focos Miren como se mira El cielo Allá Y allá está la luna Miren Se mira como amarilla Pero aquí el teléfono Ahí está Y el cielo Allá Miren como se mira Como una luz Allá Vean esto Miren que bonito Ahorita que les grabé Allá enfrente Se miraba blanco Y ahora se mira rojo Miren Bueno Aquí ya vamos A prender La leña Vamos a hacer ya De campo De campo ¿Qué te va a asustar el aire Otra vez? Me va a apagar la alumbrada ¿Qué te va a apagar la alumbrada? ¿Qué te va a apagar la alone? Si, no, pero ya no le pongo este Ahí está ya Acalamos este fire pit Nomás que no Falta apagar aquella luz Para que se mire más bonito Déjame apagar la lámpara del teléfono Ya está oscuro Se alcanzan a ver las estrellas Porque Estamos haciendo Lombrada Es que por eso se ocupa La leña, la que venden Para que no haga tanto humo Por lo menos no se llevó tanto tiempo ¿Como cuánto tiempo lo terminaste? ¿Como una hora más o menos? En lo que bajaste los ladrillos y todo Carbaste Como una hora se llevó Miren, aquí lo hicimos porque Este va a ser el área Aquí donde tenemos nuestras bancas Aquí miren, en este pedazo Ah, de verdad se faltó la botella de tequila Para que sea una noche delumbrada ¿Como se dice? Completa Y te faltó toda la guitarra Ya nos metimos para adentro Siempre sí va a ser aquí Toño un trago De estos 100 años tequila reposados Con escuer Le voy a poner hielo Y acá yo ando haciendo Miren, unos burritos de chorizo con papas Y aquí voy a hacer otro Con mantequilla Me tocó una tortilla con mantequilla también ¿Quieres una? ¿Quieres? ¿No los puedo esperar? ¿Quedaron muy duros? Ok ¿A poco tan rápido se Se hicieron duros? Miren, ya tenemos nuestro fire pit aquí A todo lo que da Trajimos nuestra cena, miren Cena Ahí están los burritos Y aquí está nuestro trago Nuestra cena Acá afuera Está bueno Todo bueno Nuestra cena piratona Aquí tenía Ramón esta parrilla Y le dije, pues saca la carne para probarla Que esta nos la trajo chimbumbín ¿Verdad? Miren, aquí se le antoja Un pedazo de carne seca Ya está hirviendo ¿Ya? ¿Verdad? Oh, sí, miren Vean ahí Ya está hirviendo Como ya se va a apagar la lumbre Le dije que ya estaba buena Para poner algo Y me acordé de la carne Ya los traguitos ya se acabaron Ahí está el vaso vacío A ver, aquí nos vamos a comer Un pedacito de carne A ver qué tal está ¿La pusiste todo o qué? Sí Dije que la pusiera todo No, te dije que un pedacito ¿No se va a secar de más? Estamos pasando una noche ¿Qué? Inolvidable Inolvidable Agradable Se quitó el aire Nomás porque no pueden oler Pero huele bien bonito ¿Verdad? Bueno, ahorita vamos a ver Qué tal está Ahí les decimos Qué tal estaba la carne ¿Verdad? 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 ¿Verdad?